¿Qué es el parque hundido de Justicia? Justo en el centro de la Macroplaza, la idea surgió primero porque el título de la exposición me evoca a regresar al inicio de mi producción. Mi nombre es Adrián Procel, soy artista plástico y en esta ocasión me invitaron a participar en la exposición Volver al Origen. Es hablar de la memoria y de cómo documentar en una hoja de papel, el archivar nuestras memorias, nuestros actos que realizamos al día. Pero lo que me interesa es justo cuando arrancamos la hoja y la tiramos y volvemos a empezar. Es como, pues sí, para mí resulta como una metáfora del volver inicial para poder progresar. Más que nada me gusta confrontar al espectador primero con las dimensiones. Entonces, en el lugar en que la realicé, la obra, pues ni siquiera cabía. Era un espacio muy pequeño, pero ya traerla aquí, pues sabía que se la podía comer el espacio. Entonces, me gustó, aún así me gustó la escala en la que quedó. Y es lo primero en lo que pienso cuando el espectador se confronta con este tipo de obras. Gracias. 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 Gracias.